El presidente del Partido Verde en Quintana Roo y diputado local José de la Peña Ruiz de Chávez subrayó que Ana Patricia Peralta de la Peña y Tiara Xelesque de Ariño podrían ir por la Diputación Federal del Distrito 03 en la coalición con el PRI dijo que únicamente están a la espera de lo que determine el Comité Ejecutivo Nacional de ambos partidos. Por ser una posición federal tiene que venir la determinación de México y la negociación evidentemente será ante los Comités Ejecutivos Nacionales y hoy por hoy seguimos manteniendo nosotros como Partido Verde en el distrito número 3 que tiene su sede en Cancún, Quintana Roo. No, la idea es que una mujer sea la que lo encabecemos prácticamente los tres las dos mujeres, Ana Patricia Peralta, Tiara Xelesque y el diputado Carlos Toledo son algunos que pudieran llegar a pedir licencia. Todavía no se ha definido, nos tenemos hasta abril, principios de abril para que se inscriban ya todos y cada uno de los candidatos formales que van a contender entonces todavía tenemos tiempo para que se vayan dando los ajustes en diferentes no solamente en ese sino en diferentes lugares. Podrían ser candidatas a diputadas federales. El diputado local se descartó de facto para participar en este proceso electoral y dijo no dejará la curul pues será quien organice el proceso para el verde ecologista. José de la Peña Ruiz de Chávez dijo que igual que estas dos mujeres, parte del partido verde ecologista así también el diputado Carlos Toledo Medina podría estarse separando de la curul para competir en este proceso electivo. Refirió que respecto al tema de seguridad en Benito Juárez se está agarrando de bandera política por parte de algunos aspirantes a la presidencia municipal como Emiliano Ramos Hernández que busca también la candidatura del PRD a este ayuntamiento. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.